Soy Facundo Azcón, responsable de marketing de PharmaLife. PharmaLife es una empresa de más de 8 años, con más de 700 empleados y más de 70 farmacias en toda Argentina. Mi nombre es Karina Vilches, soy Project Manager en Solu, encargada de llevar la cuenta de PharmaLife. Solu es la aceleradora número uno de negocios en Latinoamérica. Trabajamos con nuestros clientes basándonos en tecnología y en datos para ayudarlos a crecer en su negocio. Hemos ido expandiéndonos en países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Uruguay, México y también estamos en España y en Estados Unidos. Empezamos a usar Doppler hace 4 años como nuestra principal herramienta de e-mail y automáticamente. Sin embargo, nos dimos cuenta que no le estábamos sacando al máximo provecho de la plataforma y decidimos elegir a Solu como nuestros aliados para que nos ayudara a normar y a potenciar nuestra estrategia de e-mail. Desde Solu trabajamos con PharmaLife hace 2 años, acompañándolos a llevar todo lo que es la estrategia de e-mail marketing, de paid media y todo lo relacionado a e-commerce. Cuando empezamos a trabajar con Doppler, lo primero que hicimos fue hacer la integración con Vitex para potenciar la estrategia de e-mail marketing, ya que esto nos iba a permitir que los usuarios que visitaran la tienda poder impactarlos luego con las campañas de e-mail, luego activar flujos de carritos abandonados y que se mostraran los productos de la tienda en esas campañas y por último hacer las campañas de remarketing con también con los productos que hayan visitado. Cuando comenzamos con la estrategia teníamos dos objetivos, aumentar la base de datos con leads de calidad y personalizar la comunicación de acuerdo a las categorías de la marca. Es decir, que cada usuario que tuviese interés en categorías específicas le mandábamos campañas con productos asociados a esa categoría. También creamos un calendario con acciones comerciales y diferentes tipos de mails y promociones de acuerdo al interés de cada usuario. PharmaLife es una marca que tiene categorías muy amplias, ya que trabajan con categorías como dermocosmética, belleza, fragancias, salud, entre otras, por lo cual nuestra estrategia se basó en segmentar la comunicación y personalizarla de acuerdo a los comportamientos de compra, a la geolocalización, al modo de pago, entre otras variables, y así que las campañas que le llegaran fuesen de acuerdo al interés de cada usuario. La primera acción clave que tomamos para aumentar la base fue sumar un módulo de suscripción al newsletter en la zona del sitio y complementar también en sucursales con acciones como sorteos, juegos y dinámicas que nos ayudaran también a aumentar los leads. Otra estrategia que implementamos al aumentar la base fue la de cross-selling con productos de catálogo tomados directamente desde Vitex. Enviamos entonces comunicaciones segmentadas a un cliente que había comprado un producto determinado, le enviamos otra oferta de un producto complementario que ayude a incentivar la recompra. Por ejemplo, si una persona compró una base de maquillaje, al tiempo le enviamos una comunicación ofreciéndole máscara de pestañas, así puede complementar y terminar su compra. Además, para potenciar la estrategia, implementamos tres automations, el flujo de bienvenida, el flujo de carrito abandonado y por comportamiento con emails previos. Junto a Farmalive definimos incentivos de compra o cupones que ayudan en este tipo de comunicaciones para concretar las transacciones y aumentar la tasa de conversión. Por ejemplo, en el caso del flujo de bienvenida, en los usuarios que se suscriben a través del pop-up de la tienda online o a través de la campaña de leads que tenemos en Meta, les llega automáticamente un mail con un cupón de descuenta para su primera compra. Esta práctica ha sido efectiva ya que hemos incrementado los ingresos a través de esta campaña un 300% y es la tercera campaña con mayor facturación. La integración nativa con Vitex nos permite traer los productos que el usuario abandonó en el carrito y mostrárselos en el cuerpo del mail, así le facilitamos la compra en solo dos clics. La estrategia que usamos es que dos horas después de que el cliente dejó los productos en su carrito, le enviamos un mail con un asunto llamativo diciéndole que no se te escapen, te guardamos tus productos. Si en 24 horas él no abre ese mail, le hacemos un reenvío cambiando un poco la comunicación y si no hace clic, le enviamos un tercer mail con algún incentivo de compra, un cupón de descuento o con envío gratis. Esto ha permitido un incremento del 30% de los ingresos a través del carrito abandonado y un promedio de compra de cuatro productos por pedidos a través de esta campaña. La funcionalidad de envío inteligente nos ayudó un montón a aumentar la tasa de apertura, ya que con inteligencia artificial detectan los momentos en donde el cliente está más propenso a abrir las campañas y se le envían ese momento el mail. Como buena práctica, utilizamos asuntos llamativos para incentivar la apertura y call to action atractivos para que cliquen. En la gestión de Sol.pharmaLite, logramos aumentar la tasa de conversión de email marketing en un 100%, logrando un incremento de 175 más en las transacciones y 90% más de ingresos. Pasando a detalles más puntuales, incrementamos la base de datos en un 40%. Aumentamos la frecuencia de envíos en un 171%. Incrementamos un 751% en los mails enviados y un 30% más en el open rate. También un 916% más de sesiones a través de email marketing. Aumentamos 1.741% de facturación a través de email marketing. Creció un 250% el share del total de sesiones al sitio y un 87% el share de facturación. Elegimos el email marketing principalmente porque es una herramienta que con un costo fijo nos permite tener un retorno de inversión alto, además de ser un canal que tiene una de las tasas de conversión más alta. Y en segundo lugar, porque como marca tenemos muchos descuentos y ofertas que queremos comunicar más allá de las sucursales para llegar al cliente de una forma más personalizada y que se sienta especial. Nos dieron soporte y acompañamiento desde el inicio para hacer todas las integraciones y nos resultó muy fácil de usar, de medir e incluso representó una inversión fija en el presupuesto de nuestro negocio. Por otro lado Doppler nos permitió segmentar clientes a partir de distintos criterios, características demográficas, actividad de los contactos en la tienda, comportamiento en campañas, en compras, entre otras. Lo que nos permitió entender que está buscando cada cliente en cada momento para ofrecer siempre un contenido personalizado y adaptado a sus necesidades y deseos. Es así que llegamos a Solup. Ellos son expertos en la herramienta y en el armado de la estrategia digital 360. Nos ayudaron a tener una alineación de la comunicación en todos nuestros canales e incluso a medir los KPIs y nos ayudaron a entender los reportes y tomar acción en función de los resultados.